Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de CK Rion Márquez sobre Medicina. Y bueno, hoy nos toca ver un tema de pediatría, y va a ser el tema de infecciones con natales. El esquema va a ser solamente esta hoja, esta cara. Y bueno, antes de empezar, quiero aprovechar para mandar un saludo a varios suscritos a mi canal que han comentado en los vídeos previos, que son Salud Logística, Sonia Gutiérrez, Raquel Pérez Bertí y Soy de Blog, que es una amiga que tengo yo, y si no la conocéis todavía, al final del vídeo dejaré un link para que vayáis a su canal. Es un vídeo, sobre todo, que te da consejos de preparación, MIR, etc. Así que os puede venir bien. Bueno, y sin perder más el tiempo, vamos al lío. Bien, este esquema está dividido en varias columnas, ¿vale? Está dividido en periodo, en vía de contagio, clínica y profilaxis. Y vamos a ver una serie de infecciones que ocurren durante el periodo en el que la mujer está embarazada, ¿vale? Y incluso también durante el parto. Bien, aquí está dividido en verde, amarillo y rojo. Primer trimestre, la mitad, es decir, segundo trimestre, y tercer trimestre en rojo, ¿vale? Va en esos colores, pues, como diciendo, ya aquí es inminente que nazca, ¿no? Rojo, como más intenso. Bien, pues empezamos. Bueno, las infecciones que ocurren en el primer trimestre van a ser la del tosoplasma, que va a ser más grave si ocurre aquí, pero también puede ocurrir en el tercer trimestre, como se marca aquí. Bien, por otro lado tenemos la rubeola. Luego tenemos el virus de la varicela zóster, la sífilis y el citomegalovirus. Que el citomegalovirus va a ser predominante en el primer trimestre, pero sobre todo se alarga hasta la primera mitad, de acuerdo, del embarazo. Así que todos estos serían de primer trimestre. El tosoplasma también es del tercer trimestre, pero es más grave en el primero. Y el varicela zóster también tiene esa característica, pero al contrario. Es decir, en el tercer trimestre va a ser más grave. Bien, y luego ya en el tercer trimestre solamente tenemos la sífilis, ¿vale? La sífilis también puede ocurrir a lo largo de todo el periodo, pero es más frecuente que la manifestación aparezca por aquí, ¿vale? Bien, en cuanto a las vías de contagio, muy sencillo. Tenemos que en un embarazo existen varias cosas a tener en cuenta. Una es la placenta, otra es el canal del parto, aquí, y otra es la lactancia. Bien, pues en ese orden, simplemente midiendo el periodo como lo teníamos antes, trazamos flechas horizontales y nos venimos a esta columna. ¿Por qué? Porque tanto el tosoplasma, TX, como la rubeola, RB, como el citomegalovirus, CMV y la varicela, ¿de acuerdo? Varicela zóster van a estar aquí, en la placenta, ¿de acuerdo? Y así tenemos ya un esquemita y muy sencillo trasladarlo de un sitio a otro. Bien, seguimos bajando en esa columna y tenemos el CMV. CMV, citomegalovirus, con la lactancia, ¿vale? Mucho cuidado, porque la vías de contagio puede ser la lactancia o la sangre y los hemoderivados. Bien, y luego ya, como último, el canal del parto. Bueno, lo he intentado pintar, este es el niño saliendo, ¿vale? Por el canal del parto. Yo dibujo bien, pero la verdad que me ha salido bastante mal. Pero bueno, y para acordarnos de qué es el virus del herpes, ¿de acuerdo? Nos acordaremos, como es VHS, hay un champú, un champú anticaspa que se llama HS, ¿no? Pues ya está, nos acordamos así y por eso le pongo al niño pelos, ¿vale? Bien, seguimos, clínica. Y junto con la clínica vamos a ver la profilaxis y el tratamiento en esta columna. Como veis, aquí pongo la clínica, habrá una llave como esta en cada uno de los apartados de las infecciones y después será el tratamiento. Bien, empezamos. Clínica, TX, hemos dicho que la TX estaba en la placenta toxoplasma, ¿vale? ¿Cómo me acuerdo? Pues me acuerdo porque da una cosa muy característica de que da la tetrada de Sabin. Tetrada significa que hay cuatro cosas importantes. Una, dos, tres y cuatro, las que marco aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo acordarme de que el toxoplasma hace esa tetrada? Porque si cojo la X de TX de toxoplasma y hago una X, tiene cuatro partes, cuatro picos. Uno, dos, tres y cuatro. Ya sé que tengo que acordarme de que hay una tetrada de Sabin, ¿vale? Que se caracteriza por hidrocefalia, por calcificaciones cerebrales, pero que van a ser periféricas. Luego tenemos las convulsiones y después tenemos la corioretinitis. Como profilaxis, para acordarse también al tratamiento, pues va a ser este. El tratamiento es la pirimetamina, ¿vale? Después tenemos la sulfadiazina y luego tenemos el ácido folínico. Vale, pero tenemos ahí un problema. ¿Cómo nos acordamos de eso? Pues muy fácil. ¿Qué agente lo causa? El toxoplasma. Si yo pongo... ¿Lo veis? La primera letra de cada uno, tengo una P, una S, una A, solo tengo que rellenarlo. Plasma, toxoplasma, ya sé que tiene... Tengo que darle pirimetamina, tengo que darle sulfadiazina y tengo que darle ácido folínico. El ácido folínico se mantiene durante un año. Bien, primera regla. ¿Veis? Sencillo. Después venimos a la rubeola. Y la rubeola, aquí ya bajamos un escalón. Ya no son cuatro, son tres. Una triada. Y es una triada de Grech. ¿Cómo acordarse? Porque es una triada, tri, tres cosas que se manifiestan. En este caso se repite G, 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 Grech. Y así me acuerdo del nombre. Pero no solo eso, sino que también puedo asociarlo a que hay tres cosas que se repiten. No solo la G, sino la C. C de cataratas. C de cardiopatía congénita. Y ya la sordera tendría que acordarme, ¿de acuerdo? Bien. El tratamiento no va a existir, así que el recién nacido puede contagiar durante los primeros 12-18 meses de vida. Así que cuidadín. Bueno. Luego tenemos el citomegalovirus. Si veis, vamos siguiendo un poco el esquema, ¿vale? Más o menos a la altura de queda. Igual. Hemos empezado por el tosoplasma, rubeola y citomegalovirus. Bien. Citomegalovirus se caracteriza porque el AC es calcificaciones cerebrales periventriculares. ¿Vale? Son distintas a estas que eran periféricas. Acordaros, no olvidéis. ¿Vale? Y la mayoría están asintomáticos, es el 95%. Pero puede existir una serie de complicaciones, ¿vale? Que también vamos a verlo con estas siglas. C de hipoacusia. M de microcefalia. C, otra vez de coreo retinitis. Podemos acordarnos así. O si queremos usar las tres letras, alteraciones de la visión. Coreo retinitis, ¿vale? Tenemos esas dos reglas ahí para acordarnos. Cada uno que elija la que quiera. Y así, pues, más sencillo. En cuanto a la profilaxis, simplemente está el lavado de manos. Y el tratamiento va a ser el Ganciclovir. Es un virus. ¿Vale? Acordaros que la mayoría de tratamientos antivíricos se acaban en Vir. ¿Vale? De virus. Bien. Luego tenemos el VVZ. Maricela zoster. Pues tenemos dos fases aquí. La congénita, que la mayoría están asintomáticos. Pero pueden haber cicatrices y atrofia de miembros. ¿Vale? Y la tardía, que es la perinatal. El niño ya ha nacido y aparece con unas vesículas, afectación visceral, etc. Bien. Pues para ese periodo perinatal, vamos a dar aciclovir. Virus. Vir. ¿Vale? Acordaros otra vez. Y en cuanto a la profilaxis. Por la profilaxis tenemos que damos IG específica al recién nacido. Tanto cinco días antes. De acuerdo de que nazca. Como dos días después del parto. Bien. Y seguimos ya con lo último. La sífilis. Tenemos que la mayoría van a estar asintomáticos. Pero los que no van a estar, van a presentar megalia. Van a presentar un síndrome cutáneo-mucoso y alteraciones óseas. ¿De acuerdo? Bien. Importante. La sífilis provoca una periostitis. Esa periostitis va a ser lo que se denomina tibia sensable. Y es una curvatura de la tibia, ¿vale? Por un engrosamiento del periostio. Bien. Además, para acordarnos, también se produce una triada. Ya simplemente tenemos que acordarnos de que hay una triada aquí y solo una tetrada. Entonces va a haber dos triadas y una tetrada. Bien. Pues para acordarnos de esa triada que tiene este nombre tan raro, Hans Jinson, ¿vale? ¿Cómo lo pronunciaremos con alteraciones dentarias? Cuando una persona lleva un aparato dental, ¿de acuerdo? No pronuncia bien ciertas palabras, ¿vale? Pues nos acordamos un poco de esa palabra rara que se cuesta mucho pronunciar y alteraciones dentarias, ¿vale? Nos acordamos de eso. Además, da sordera laberíntica, ¿vale? Esto es difícil hasta de oírlo y así me acuerdo. Sordera laberíntica. Es un laberinto de palabras para pronunciarlo. Y queratitis. Hace años a la vista. Es demasiado difícil leer eso y así me acuerdo, ¿vale? Es una triada. Alteraciones dentarias, sordera y queratitis. Y el tratamiento va a ser penicilinaje, tanto intramuscular o intravenosa, ¿vale? De 10 a 14 días. Y pues nada, amigos. Este sería el esquema. Muy rápido, como veis. Muy sencillo. Y nada, si os gusta, suscribiros a mi canal. Por aquí aparecerá la fotito mía con el link. Por aquí os dejo el de mi compañera, el de Isoideblog, para la preparación del MIR y consejos. Y por aquí os dejaré un vídeo relacionado en el que podéis ir a otro vídeo, consultar algo. Y a lo mejor os va incluso muy bien para hacer un estudio de otra asignatura. Así que nada, amigos. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. No olvidéis darle a like.